El matiz viene después Cuando lo hacen por debajo del mantén Luego a solas, sin nada que perder Tras las manos o el resto de la piel Por amor, por amor, por amor, por amor Y aunque fueros, no hay donde esconderlos Todo está bastante amistado Cuando sale a pasear por la ciudad Una vida, ya que uno está bien La otra vida, ya que se debe hacer Pero que opinen los demás, está de mar ¿Quién te tiene palomas al vuelo? Volando a ras del suelo ¡Ven y contrarme! ¡Ven y contrarme! ¡Ven y contrarme! ¡Ven y contrarme!